Acceda a Agatha y obtenga sus beneficios. Para ello, ingrese a la página web institucional www.uninorte.edu.co. En la sección Portales, indique su usuario y contraseña. Ubique la pestaña Mis Servicios. En la siguiente sección, aparecerá la imagen de Agatha. Obtenga sus certificados laborales con Agatha. Ingrese a Autoservicio. Ubique el segmento Nómina y Compensación. Al interior del mismo, escoja la herramienta Solicitud Certificado Laboral. Usted tendrá disponible el listado de contratos que ha suscrito con la universidad. Señale el que desea certificar. Desplace el cursor a la parte baja de la pantalla. Ubique la herramienta Solicitar Certificado y haga clic. Visualizará un pantallazo con datos importantes al momento de solicitar el certificado. Indique el tipo de certificado. Si gusta, puede añadir algunas observaciones. Indique el número de copias deseadas. Tenga presente que la herramienta Más o Menos indica si requiere más certificados o eliminar alguna solicitud hecha. Grabe su solicitud. En pantalla, aparecerá un aviso de guardado, el cual indica que su requerimiento será remitido a la Dirección de Gestión Humana para su procesamiento. Posteriormente, y a vuelta de correo, recibirá una notificación de su solicitud. Para salir de Agatha, utilice la herramienta Desconexión.